Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Un saludo muchísimo de volver. A ver, gente, os traigo una partida clasificatoria jugando con Italia. Yo creo que a partir de ahora... Joder. Vale, a partir de ahora yo creo que voy a subir bastantes partidas clasificatorias. Realmente porque... Quiero que las partidas sean muy equitativas, ¿vale? O lo más equitativas posible. Me estaba dando cuenta que quizás el... ¿Te quieres construir? Quizás en las partidas casual la diferencia de nivel es bastante más notoria, tanto para bien como para mal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar... Por eso es gilipollas tú. Vamos a intentar eso, pues que las partidas tengan un poco más de equiparación en cuanto a nivel, ¿vale? Venga, ¿por qué no? Vamos allá. He conseguido 50 alimentos. Pues venga, bienvenido sean. Claro que sí. Tengo el sonidito de... Cuando estén por 50 le doy, ¿eh? Le doy a construir automático, ¿eh? Vale. ¿Está por 50? Sí, perfecto. Pues este señor va a construir ahora una casa aquí también. Y esto aquí, esto aquí. He empezado a hacer mejoras de mercado para que nos den colonos, ¿vale? Todavía no sé lo que... Todavía no sé lo que hacer. Yo creo que voy a probar... ¿Que pruebo esta o qué? Un poco más conservadora esta de aquí, quizás. ¿Qué cojones? Vamos a probar esta, gente. En ranked. ¿Qué coño? Vamos. Que no se diga. Vale. Y ahora haremos 1, 2, 3. Al menos 3. Y esto, 8. Vale. Esto le vamos a pegar un tiro. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da primero? Le digo alimento. Pues no está mal. Todo lo que es alimento. Esto me da 40. Vale. Perfecto. Venga. Perfecto. Primero capitalismo. Hay gente que nos vaya dando moneditas de manera pasiva. Venga. Que no se diga que somos pobres. Que no sea así. ¿Dónde están aquí los grupos de animales? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? Aquí debe haber grupos de animales. No entiendo yo. Desplázate por aquí. Anda. ¿Qué me da? Tesoro que creo que ya lo ha cogido el compañero. ¿Lo has cogido? ¿Te has sentado bien el...? ¿No hay grupos de animales aquí? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde están los animales? ¿Lol? ¿Son estos o qué? Ah, mira. Aquí hay uno. Vale. Esta señora también está aquí. Vale. ¿Esto que tiene? Dos pumas, cachorro, casi adulto. Una vaca por aquí. ¿Vale? Vale. Venga, por favor. Venga. Vale. Ahora sí. Esta está. Deja de picar. Deja de picar madera. Por favor. Voy a subir, creo que... Sí, sí, sí. El destacamento. Venga, go. Vale. Y ahora pues nos vamos a picar... ¿Él ya ha subido o qué? ¿Qué? Al menos que vaya, que vaya para allá. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale. Vale. No lo matéis estando tan lejos, ¿eh? Porque el explorador rival puede estar por aquí y tenéis entonces un problema. Capo maestro. Vale. ¿Esto qué tiene? 70 alimentos, dos coyotitos. ¿El coyote cuánto? Ah, tiene 80, vale. Vale. ¿Se va a ir FI o qué? Igual sí. Igual sí. Me voy a cagar en su puta madre. Venga. Esto aquí, vamos a poner esto por aquí. Vamos a empezar a intercambiar comida. Venga. Perfecto. Vale. Todo lo que sean mejoras, bienvenidos sean, ¿eh, gente? Esto lo pondremos por aquí, por ejemplo. Vale. Y seguimos intercambiando, ¿eh? Aquí nos traemos esto. No. Los mosqueteros. Uy, que no hay animales cerca, ¿eh? Qué pasada. Capo maestro. Unos cracks. Los italianos, ¿eh? Lo que debería empezar. Vale. Vámonos para acá. ¿Lo tiene? Ah, no. Todavía sigue. Vale. Sigue, sigue. Ahora trae los lombardos y listo. Lombardos. Vamos a aplicar oro. Mejoras. Todo lo que sean mejoras, gente, bienvenido, ¿eh? Siempre, siempre. Vale. Ahora está viniendo el lombardo. Vamos a construir... A construirle esto aquí, así se lo quitamos. El quinto lombardo. Vale. Vamos a construir. Cuartel. Cuartel y cuartel. Podéis poner, gente, todos los aldeanos en la comida, ¿eh? Realmente. Porque es lo que vamos a utilizar para intercambiar los lombards, ¿eh? Vale. Anda. Anda. Compañe lanzarrotas. ¿Vale? La puta madre que parió. ¿Ves? Haceis así. Ocho. Pumba. Eso, eso. Eso, 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 eso. Vamos con esto, porque seguramente venga con... No sé si vendrá con ligera. Vale, esto aquí, esto aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y intercambiamos, ¿eh? Esto aquí. Perdón, perdón. Esto. No. Esto. Vale, esto ya lo subiré. ¿Qué tiene? Esto. Y esto, el 1. Vale, podemos subir. Vamos a subir con 12 pavisheurs. Destru. Yes, sir. Qué cracks los italianos. Qué cracks. Joder, qué pesadilla. ¿Hay más mejoras aquí? Esto. Esto. Todo lo que sea mejoras, gente, hacedlo, ¿eh? Pero no los envíes para allá, puto idiota. Esto, mejoramos esto. Esto. Esto aquí, estos 1.500 nos llaman de perlitas. ¿Él sigue en segunda, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto intercambiamos. Mejoramos usar. Mierda. ¡Eh! Ode, perdió un huevo. Vale, vamos a aplicar madera y lo intercambio por... Pues igual necesito a los... A estos, ¿eh? Buf. Vale, mientras esté pegando ahí al lombar, yo lo... A ver, yo lo puedo construir de manera gratuita. Quiero decir, no hay problema. Mientras se entretenga aquí, no hay problema. Pero tengo que traerme a los... A estos, ¿eh? Vale. Vale, eso no hay problema. Hay gente, no hay problema. Tranquilos. Luego pongo esto, construyo esto y ya está, ¿vale? Venga. Ah, culebrinas, vale. Está bien. Revolucionario, carga explosiva, vale. Uf, mucho cañón, ¿eh? Mucho, mucho, mucho cañón. Vale. Vale. No, 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 no. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien aguantado. Muy bien. Oh, no, vamos para adelante, adelante. Vale. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Vale. 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 ¡Joder! Vale, caballos. Apey. Pues... Son culebrinas, ¿eh? Lo que hay ahí arriba no importa, gente. Tranquilos. Eso es. Vale. Venga, muy bien. Bien aguantado, ¿eh, gente? Bien aguantado ahí. Él quizás se ha centrado demasiado en los Lombards. Los Lombards es verdad que es un edificio clave para los italianos porque lo puedes... Obviamente es el sustento de su economía. Si los Lombards no tienen esa economía. Yo quizás me he retrasado mucho porque no estaba generando mejoras y las mejoras tenían aldeanos. Entonces debería haber hecho las mejoras cuanto antes, al menos en establos, hacer mejoras en general, ¿vale? Mercado, sobre todo, en los cuarteles, en los establos. Mejoras de todo tipo, ¿vale? También tendría que haber construido, por ejemplo, otro edificio militar. En definitiva, tendría que haber hecho mejoras, ¿vale? Para atraer más aldeanos. Tengo 35. Es un número muy bajo para... Es verdad que he perdido aquí como 3 o 4, creo. Pero bueno, no cambia de 39 a 35. No cambia mucho la cosa. Pero bueno, hemos sabido interpretar bien su ataque. Él se ha quedado en segunda, que obviamente aquí también tiene aldeanos. Que si se hubiese quedado sin aldeanos, aquí ya hubiésemos ganado la partida. Pero él se ha centrado demasiado en los Lombards. Y no se ha centrado tanto en los edificios militares ni en el centro urbano. Bueno, tendría que haber intentado primero tirarme la infantería, que era bastante... ¿Veis la vida que tiene? Por ejemplo, el Pavissier tiene muy poca vida. Tiene 144. No, no tiene mucha. Entonces, pues bueno, tendría que haber tenido otros objetivos en mente. Realmente, ¿veis? Yo he vuelto a construir 5 Lombards en un segundo. Y además gratis, porque yo tengo 3 arquitectos. Bueno, está bien. Y luego hemos sabido interpretar que, bueno, con tanta artillería que tiene, pues traemos a la caballería, digamos, de élite. Que son los bosniacos, los estradiot y luego los... Estos de aquí, el hace portificio y el otro es estradiot, ¿no? En definitiva, la caballería de élite, digamos, de los italianos. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya hemos ganado la partida aquí. Yo tenía, además, más asedio con este de aquí. Si no, ahora iba a cambiar los estos. En vez de hacer Pavissiers, en los cuarteles iba a generar ahora mosquetero, infantería pesada, en definitiva, para poder tener más asedio. Pero realmente, mirad lo que tiene él. Un cuartel aquí, una fundición de artillería aquí y ya está. Ya no tiene más, ¿vale? Y estos no tienen poco asedio, ¿eh? Tienen 30 y este tiene 54. Por bueno, con la caballería, digamos, la caballería es la clave de esta civilización. Tiene 660 de vida el bosniaco, ¿eh? 660 de vida, gente. Nice, ¿vale? Muy bien, pues espero que os haya gustado la partida. Ahora, esta es la baraja que yo estoy utilizando, un poco mercenaria. La estoy probando y la estoy probando en Ranked. Ya os digo que mi intención en este nuevo año es jugar muchas más partidas Ranked porque creo que el nivel se equipará bastante a lo que es el tuyo y se pueden ver partidas un poco más competidas. Me va a restar puntos porque estaré probando estrategias. Pero bueno, en definitiva, sabéis que a mí me da exactamente igual. Entonces, si se pierde, se pierde y si se gana, pues se gana. La cuestión es que salgan buenas partidas. Venga, gente, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!